Buenas tardes a todos ustedes, y es que se ha aumentado el número de contagios con la ciudad de Cúcuta, teníamos un caso hasta el día de ayer y se han presentado ya hoy dos nuevos casos, lo cual eleva a tres personas que han sido contagiadas con el coronavirus. Es importante destacar que estas personas entraron al país ya con Cúcuta el 9 de marzo, el día de que hubo un vuelo polémico, en el cual 21 personas pasaron sin obstante los perspectivos en el aeropuerto, y de este web es donde se están presentando los casos de contagio en Cúcuta. Entonces el llamado desde uno hasta la calma, pero es cierto que da mucha precaución en cuanto a las medidas de higiene y sanitarias y de contacto entre las personas para evitar más contagios. Muchas gracias y hasta luego.